José Luis Silva López José Luis Silva López, nacido en el bello puerto de Veracruz. Mi fecha de nacimiento es 26 de agosto de 1962. Bueno, pues yo vengo de una familia desfuncional. Mi padre era alcohólico y golpeaba a mi madre y la corría y mi madre se venía con mis abuelitos. Luego la encontentaba y se la llevaba hacia otro hijo. Fuimos nueve hermanos, de los cuales crecimos prácticamente sin padre porque nuestro padre nunca nos dio un abrazo, nunca nos dio un beso, más que golpes. Yo recuerdo mi niñez que vendía gelatinas de 8 a 12 años, de 6 de la mañana a 7 y media porque a las 8 entraba a la escuela. Salía a las 12 y a la 1 me iba a vender periódico para ganarnos los 40, 50 centavos para comer porque mis tíos eran alcohólicos, mis abuelitos eran grandes ya. Y viví una niñez y una adolescencia con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Bueno, a la edad de 18 años por un pleito donde ni pegué, me pegaron y por no tener 500 pesos me consignaron a 6 meses y a los 2 meses mataron a mi padre y me lo llevaron a las oficinas de la prisión. En un bar le quitaron la vida y yo al verlo estaba molesto porque no me ayudó a salir, pero era mi padre y lo amaba y lo abracé y le dije que le iba yo a vengar. Tomé la peor mala decisión de un joven de 18 años. Esa noche me quise escapar, me subí al techo de la carpintería y luego a la barda y un guardia me apuntó con su mouse, se lo quité y él se aventó, pensó que le iba yo a disparar y otro guardia me dijo, si brincas te disparo y me entregué. Me dieron una golpiza y me bajaron, me atraparon. Cuando yo me subí de la barda de la carpintería, el guardia de esta caseta me apuntó y le quité el arma y él se aventó y el otro guardia de aquella zona me dijo, si brincas te disparo y me entregué. Ya me bajaron, me dieron una golpiza donde me desmayaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, tuve tres días y tres noches. La cuarta noche me trasladaron a la prisión de mayor seguridad en Perote, Veracruz, a la fortaleza de San Carlos, antiguo colegio militar. ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes vieron lo que les mostré allá en Allende. De Allende me trajeron aquí desnudo y esposado. Aquí fue donde me quitaron las esposas. Aquí me tuvieron donde había siete criminales en esta celda. Estuve cuarenta días segregados y comíamos atole con bolillos, es lo que daban aquí. Y de aquí a los cuarenta días me sacaron a la conejera ahí enfrente. Les voy a mostrar aquel lugar. Es una bodega como esta, miren. Ahí enfrente donde esa banca era una conejera. Habla de estas alturas a pasar piedra en el piso porque estaba verde de los orines de los conejos. A los tres días ya tenía yo los dedos partidos de las manos y de los pies. Y ahí me vino a visitar mi hermano Tony de 17 años y me abrazó y lloró. Dijo, mira cómo estás José Luis. Yo le dije, hermanito, ayúdame a salir. Me tiren en esta celda. Aquí es donde yo duermo, Luis. Y él me dijo, no te preocupes. Voy a Cancún a trabajar con Verónica, mi nombre, para juntar los 500 pesos y sacarte. Cuando él iba viajando en el autobús, 12 horas de camino, se paró el autobús a cargar combustible. Esto que le cuento, yo estaba aquí y pedí permiso para ir a esperar a mi madre porque él me dijo, el domingo viene mi mamá. Nunca llegó porque ese autobús se paró en Ciudad del Carmen, Campeche y él se bajó a comprar agua y galletas porque no llevaba suficiente dinero. Y la policía lo atrapó y lo acusó de un homicidio de un líder estudiantil que él no había hecho. Él llevaba su boleto. Esa noche la policía lo reventó por dentro y luego lo colgaron dando el diagnóstico que había muerto. Ellos la mataron. Yo esperando a mi madre, nunca llegó. Eso me dolió mucho porque me sentí culpable. Tenía 17 años mi hermano y yo tenía 18. ¿Cómo cree que me sentí? Dije, aquí Dios, ¿dónde está usted? Primero mi padre, luego mi hermano y yo soy el tercero. Fue donde me rompí una botella en la cabeza y me corté las venas y me fui a colgar al patio central. Miren, miren cómo tengo las venas aquí cortadas. Gracias a Dios y a unos compañeros que me descolgaron. Ya les voy a enseñar el área donde me quise suicidar. Aquí es la celda del especial. ¿Por qué el especial? Porque nos los hicieron a nosotros por todo lo que había estado pasando aquí, por pleitos, por problemas. Y usted ve las condiciones que están feas, terribles. Aquí nos traían comida fea a comer. Una vez llegaron dos bolsas de comida que me mandó mi madre. No nos las comimos, las devoramos. Y le hice un recado a mi madre. Dije, no vengas ya a verme. Soy un caso perdido. Y mandé los trastes vacíos. Mi madre, nomás por ver mi letra que estaba yo vivo, volvía, lavaba ropa ajena y planchaba para venirme a ver, viajando cuatro horas desde Veracruz hasta Perote. Miren las condiciones que está uno aquí. ¿Usted cree que para mí es fácil comentarles esto? No. Lo digo nomás para que usted vea de dónde Dios nos libró y de dónde Dios le va a librar. Pero si a mí me sacó de aquí a usted, lo va a sacar también del problema que usted tenga. Confía en Dios. Dios de esta cárcel me sacó. Dios los bendiga. Esta es la cena de la especial. Donde nosotros aquí estuvimos segregados por un tiempo. Y un día, uno de mis compañeros internos se enfermó y vinieron a abrirnos para atender a este paciente. Y nosotros nos salimos de este castigo golpeándonos con los custodios. Nos macanearon, nos torturaron, pero logramos salir. Y fue como nos quitaron de este lugar, de la celda, del especial. Nosotros así le pusimos porque nos hicieron especialmente a nosotros. Y ahorita le relato esto, pero en este lugar, aquí había mucho odio, mucho rencor. Eso nos estaba destruyendo. Me acuerdo que un día me llegó una canasta, dos bolsas de comida que mi madre me trajo. Y yo le mandé un recado y le dije, mamá, no me vuelvas a visitar. Yo soy un caso perdido. Yo no le puedo componer, no tiene caso que viajes de tan lejos para que no me veas. Y mandamos los trastes vacíos, devoramos la comida porque teníamos mucha hambre. Tú que estás viendo esto, el que yo recuerde esto por aquí, miren nomás, un lugar tremendo donde estuvimos desnudos. No es nada fácil. Y quiero decirte que ahorita ya hay camas. Cuando nos hicieron no había camas. No había nada. Eran nomás las cuatro paredes junto con este portón. Pero Jesucristo tenía un plan para nuestras vidas. Pero no lo entendíamos. Aquí todavía existen unos nombres de los que estuvimos aquí. Vean nomás un lugar de dolor, un lugar de tristeza. Para mí no es fácil estar aquí. Recordar cómo fuimos torturados. Recordar una vida de aflicción, una vida de dolor. No es nada fácil. Abra su corazón. Déjese a ayudarle. Yo cuánto hubiera querido que alguien me hubiera venido a ayudarle. Puras torturas, puros golpes. Esa es la vida que viví en este lugar de segregación. Miren, estos son los pasillos del tercero. Así le llamaban el tercero, el segundo y el primero. Miren, aquí vivía la gente. Estas son las celdas donde la gente vivía. Miren nada más. En estas celdas cabían 60 personas. Pero les metían hasta 200. Las camas en las orillas. Y en medio dormían unos. Otros hasta encima dos dormían aquí. Este era el baño. Aquí era el baño. En este lugar. No era esa taza, era otra cosa. Y aquí había un lavadero. La llave y un lavadero. Y a veces se congelaba. Estaba helado. Porque aquí es muy frío. Miren, por eso la caliza, todo eso se cae. Imagínense. 200 personas adentro de esta aula. Esta área. Viejitos, homosexuales, jóvenes, de todo. Habían en estas celdas. Tremendo. Y en las tardes, después de la visita. O después de la lista. Ya no salía. Cerraba. Se quedaba cerrado. Y así dormía uno con unos fríos. Tremendos. Muchos salieron con tuberculosis. De sus espaldas. El frío que los mataba. Los que dormían en el suelo. Era tremenda la situación de esta cárcel. Y los presos que vivimos. Tuvimos a un director. Que no era nada agradable. El hombre, un capitán del ejército. Este hombre maltrataba. Golpeaba a los internos. Les quebraba el brazo. La costilla. Una pierna. Es lo que él hacía. Y a muchos hasta los mataba. Tremendo. A las familias que venían a ver a sus seres queridos. Que no eran muchas. Era muy poca visita. Porque venían de lejos. Sufrían mucho para pasar. Les daban unas requisas. Las revisaban. Feamente. Vergonzosamente. No lo digo por respeto. Porque mi madre fue una de ellas también. Que pasó de esa condición. Dios les bendiga. Miren. 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 de otros estados para acá, los metían aquí. No había camas, luego las hicieron, mire, de tres pisos. Tres pisos. Y muchos internos, costaban dormidos, les ponían un cartón, un papel en los pies y los prendían y cuando les iba llegando, les quemaba y gritaban hasta se caían. Estos eran, mire, las condiciones. Estos eran los baños. Estos, miren. Metían aquí y los metían allá, cuerdas de 200, 300 internos, imagínense. Lleno de gente aquí, nomás con ese baño. Sucio como estaba y muchos sí traían cobijas, otros no traían cobijas porque eran trasladados, no les avisaban. De momento llegaba la policía con una lista de los trasladados, los nombres y los sacaban y los amarraban. Y así los sacaban de abrinquitos y así los traían para acá. Es tremendo, mire cómo está esto aquí. Miren estas camas. Esto es inhumano para que nos demos cuenta y usted nos juzgue a los presos. Si un preso cometió un delito, va a purgar una sentencia. Ore por ellos. Dice la Biblia en Hebreos 13, 2. Orar por los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Isaías dice, el preso agobiado no morirá en la masmogra. Lo voy a llevar ahorita donde me tenían en el separo, el 38, hasta la rodilla de excremento. Y yo ahí lo único que hice fue quebrarme el brazo para que me sacaran. Van a ver la condición en la que estaba. Por eso es lo que dijo Isaías. Vénganse. 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 Que ven aquí eran los lavaderos, donde venían a lavar la ropa, con el frío se nos cortaban los dedos, se nos hacían llagas, se nos abría la piel, lavando la ropa por el frío, pero teníamos que lavar, sino que nos poníamos, y así nos bañábamos, mire, ese es el 38, al que vamos a pasar ahorita. En aquellos años estaba esta puerta, pero había una lámina, cerrada estaba, no se veía para allá. Vamos a entrar para que usted vea lo que dice en la Biblia de Isaías, que el preso agobiado no morirá en la mazmorra. Esa es una de ellas, mire, más de 20 metros nos traían. A mí esas me traían amarrado, así me trajeron para acá, amarrado. Bajamos aquí, y mire, aquí, aquí me desataron, y al desatarme me golpearon. Miren, abrieron esta reja, mire, mire cómo está la reja. Muchos tubos pegados para no abrir los candados. Cuando me desataron, abrieron esta reja. Me golpearon y me aventaron. Mire cómo está aquí adentro. Yo caí, y al caer, mire, por acá, así están las marcas, mire, de la suciedad. Todo esto, ahí termina, mire. Ahí termina esta celda. Nunca limpiaron aquí. Nunca se lavó aquí. Mire cómo está, abajo, marcado. Mire. Hasta dónde llegaba la suciedad. Aquí estaban, ahí estaban sentados los que llevaban más tiempo. Cuando venía alguien nuevo, se paraban porque nos golpeó y nos metían. Y un día, al tercer día, le dije a un compañero, estaba la reja así. Este compañero se sentó aquí así. Y yo metí el brazo en medio. Él se subió a la reja y me brincó en el brazo para quebármelo. Después, azotaban, golpeaban para que vinieran a abrir porque gritaban y pegaban. Es lo que hacía. No se podía abrir esta reja. Pero pegaban, azotaban, gritaban. ¡Ah, Branca, hay un herido, hay un lastimado! Ese herido, ese lastimado era yo. Con mucho dolor y con mucha tristeza. Hasta la godía tenía el excremento allá de adentro. No aguanté. Y ese día me sacaron de aquí. Al tercer día, afuera ha habido la vigilancia. Me sacaron, me quitaron la ropa, me bañaron. Y ahorita les voy a relatar lo que me hicieron allá. La cárcel no me cambió. Las golpizas no me cambiaron. Esta celda de castigo, que era la peor, el 38, no me cambió. El amor de mi pobre madre, viéndola sufrir, no me cambió. Pero el poder de Dios, sí me cambió. Hoy por eso te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás viendo. Abre tu corazón y déjate bendecir por Dios. Comemos papas podridas con gusanos, frijoles con patas y helas de cucaracha. El odio va creciendo en nuestro corazón. La cárcel no es un centro de redactación social. Es una escuela de alta peligrosidad. Pero Dios entró en mi corazón y cambió mi vida. A lo mejor tú no estás en una cárcel como esta, pero en tu cárcel es el odio, es la tristeza, es la avaricia, es la ambición, es la enfermedad. Y no nomás la enfermedad física, sino en tu corazón. Déjate ayudar. El que yo esté relatando esto, a que aquí viví todo golpeado, todo torturado. Recordar esos tiempos. ¿Cómo no darle gracias a Dios que de aquí me sacó? Un hombre lleno de odio, con hambre de venganza. Vengar a mi padre, vengar a mi hermano. Pero Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso abra su corazón y viva para Dios. Le voy a enseñar lo que me hicieron cuando me sacaron de aquí. Mire cómo está esto. Feamente, terriblemente. Gente que aquí murieron de infecciones venéreas, infecciones en su piel, tuberculosis. Su familia ni sabía de ellos. Pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos dio libertad. Eso es lo que hace Dios. Cuando aquí afuera me quitaron la ropa, llamaron al director y de este departamento sacaron agua y me bañaron. Yo tenía mi brazo así cargándolo y desdudo me dijo, vas para el doblecero, ponte para allá. Y me puse para allá el doblecero, otra celda que le voy a enseñar ahorita. Y al ponerme me reventó las pompas a tablazos. El odio se alimenta con golpes. El odio se alimenta con soledad, con tristeza, con amargura. Yo no sentía perdonar, tenía tanto odio contra la sociedad, contra las autoridades, contra todo. Aún hasta en contra de la familia. Porque es el trabajo del diablo, el padre de toda mentira. Jehová lo reprende y nosotros también. Y cuando estaba así, lleno de resentimiento, lleno de odio, yo sé que no sentimos perdonar el daño que nos han hecho. Pero el perdonar es una decisión para hacernos libres, para liberarnos. Así de que si tú traes odio, suéltalo, perdona. Porque dijo Jesús, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él estaba crucificado, veía un mar de rostros y veía la necesidad. Y nos perdonó. Haz lo mismo. Dios te bendiga. Miren hermanos, este lugar donde yo estoy, ahorita sentado, hace muchos años me venía a sentar a llorar. Yo viví en ese apartamento enfrente, miren. Era el 32 del segundo, así le llamaban el segundo. El primero es donde veníamos, este es el segundo. Y aquí, perdón, aquel es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Yo aquí me sentaba a llorar y veía yo para el cielo y recordaba a mi hermano Tony de 17 años que me lo mataron. Y créanme que para mí no es fácil. Mire, me quise suicidar, me corté las venas y me fui a colgar al patio central. Ya no quería yo vivir. Estaba lleno de tristeza. Dije, ¿para qué voy a vivir? Mátanle a mi padre en un bar, según un amigo de él, que lo invitó a tomar y lo mató. Luego, mi hermano aquí iba a conseguir 500 pesos. ¿Sabe cuántos son 500 pesos? 25 dólares, actual no es nada. Claro, en aquel tiempo era dinero, no los tenía. Y llegué a estar aquí, nueve años. Cuando cumplí seis meses, me llevaron a la oficina y firmé la boleta de libertad de seis meses. Yo creí que iba a salir. Pero me dijeron, ahora firme este proceso de siete años por homicidio intentativo. Y le dije, ¿eso qué es? Al policía que tumbaste allá en Veracruz, en Allende. Y yo no lo tomé, yo nomás le quité el arma. Sí, pero es un delito y se llama homicidio intentativa. Siete años. Tuve que firmar siete años y luego seis años más por intento de fuga. Trece años. Imagínese un joven de 18 años firmar trece años. ¿Cómo cree que me sentía aquí? Triste. Yo dije, Dios, si usted existe, ¿por qué permite tanta injusticia, tanta corrupción? Yo no quiero vivir. Intenté de nuevo, me puse una sobredosis de morfina. Creo, lo que recuerdo que me estaba entumiendo. Y dije, Dios, perdóname por hacer esto. Y desperté y busqué al peor homicida para pelear. Las peleas eran muerte en esos tiempos. Por eso le menciono a usted que me está mirando. ¿Usted cree que para mí es fácil recordar? Mire cómo está mi cara. Aquí fue, mero me sacan un ojo, mire. De una apuñalada. Mire cómo está. Mire mi frente. Mire mis manos cómo están. Mi cuerpo todo apuñaleado. Mire, aquí me marqué el nombre de mi hermano, Tony. Se llamaba Tony. Y me lo marqué con un bisturí prometiendo que lo iba yo a vengar. El odio me estaba matando. Usted me está viendo. Hay gente que tiene odio. ¿Cómo no iba yo a tener odio estando aquí? Con tantos años de cárcel. Tanto resentimiento. Pero hoy me doy cuenta que Jesucristo me dio la libertad. Y Él dice en su palabra. Que el amor de Dios echa afuera todo el temor, todo el odio, todo el resentimiento. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. La mejor decisión que tomé es el camino de Dios. Que Él me sanó, Él me cambió y Él me restauró. Sí me aflige, porque no le voy a decir que no soy humano. Y el recordar los años que viví aquí. No es fácil. No fue fácil, hermanos. ¿Cómo arrastrar a mi madre? La fui a encontrar a un hospital con oxígeno y con suero. Y la abracé y le dije, mamá, perdóname. Perdóneme por una vela valorada. Mi madre se quitó el oxígeno y se me quedó bien. Y me dijo, hijo, ¿cuándo vas a vivir como Dios manda? Dije, mamá, estoy empezando a vivir como Dios manda. ¿Cuántos hemos arrastrado de nosotros a nuestros seres queridos? Usted también ha arrastrado a su familia por sus malas decisiones. Abra su corazón y póngase la mano en el corazón y dígale a su familia, perdóneme, mamá. Mi madre ya no está. Mi madre ya partió con Cristo. Pero la hice sufrir mucho. ¿Por qué? Porque no tenía Cristo. Vivía como esclavo del pecado, como dice la Escritura. Porque en otros tiempos vivíamos como esclavos del pecado, haciéndolo malo. Miren lo que dice la Escritura aquí en Efesios. Dios, qué tremendo, qué tremendo la verdad. Me conmuevo porque recordar esos días tan tristes, tan llenos de dolor. Dice, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora pera en los hijos de desobediencia. Desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. Por eso viví esto. Por eso estuve con esas aflicciones. Pero hoy entiendo, como dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Jehová nos librará. Hoy como testimonio te lo relato. Pero no es fácil recordar todos esos años que viví aquí. Recordar a mi madre, a mi familia. Gracias a Dios que Él me hizo libre. Y déjese ser libre. ¿Por qué hablamos de libertad? Porque tenemos libertad para orar. Tenemos libertad para leer la Biblia. Tenemos libertad para apoyar en el ministerio. Y gente que estaba como estuve o peor, y Dios lo bendijo y no hace nada para Dios. Por eso existe un ministerio de millones de Biblas para el mundo. Por esa Biblia que me regalaron, donde le voy a enseñar allá atrás, Jesús entró en mi corazón y a la semana me dio la libertad. Yo no tenía con qué pagarle a Dios, pero dije, voy a comprar Biblia, voy a empezar a darle a la gente. No podía de muchas a poquitas, pero llegó el día en que Dios me probió para comprar de muchas y poder bendecir. Y poder crear un ministerio que se llama millones de Biblas para el mundo, por agradecimiento. Dios me sacó desnudo de aquí, les voy a enseñar de dónde salí. Y todo lo que traemos Dios nos los ha dado. Hemos trabajado, es cierto. La Biblia dice que coma el que trabaje. Y seguimos trabajando, juntando fondos, comprando Biblias, envandando ropa, dando comida a la gente, por agradecimiento. Tú que no has hecho nada para Dios, un día vas a partir. El final de todo hombre es la muerte. ¿Y qué hiciste en los años que Dios te dio vida? Aprovecha. No te quedes nomás con el testimonio, es algo para Dios. Dios te bendiga. No te quedes nomás con el testimonio. No te quedes nomás con el testimonio. Mire, aquí quiero presentarles este lugar donde les vamos a pasar una toma de cómo era este lugar. De verdad que era un lugar fuera de serie, le llamaban el doble cero. Era una celda de castigo fuera de serie porque estaba feo, triste. Y bueno, aquí la gente se drogaba y llegaban todos drogados, castigados y hacían cosas de gritos satánicos. Tremendo, por eso vemos ahí todo el mugrero que hay. Pero de aquí Dios nos hizo libres también. De donde les mostré que me trajeron del 38 con el brazo quebrado, aquí me trajeron y me aventaron. Había uno castigado nada más desnudo, yo también venía desnudo, dormíamos espalda con espalda porque estaba feo. Teníamos frío, muchos de aquí salieron tuberculosos porque no había nada, puro piso frío. Dios les bendiga y abran su corazón, miren cómo está esta prisión, miren nada más. Me golpearon y me trajeron, yo venía con el brazo muy mal. Estaba una reja de lámina sellada, aparte esta otra. Estas eran tres rejas, esta es una. La que les menciono. Aquí me metieron. Aquí estuve. En este tiempo no estaba esa cama, estaba solo y así nomás. Este rebaño que teníamos aquí. Cuando me metieron, ven la clase de baño. Cuando me metieron en este lugar, como venía yo mojada, venía yo sangre, me metaron y yo me estallé contra la pared. ¿Sí? Aquí me tuvieron y ¿saben qué? Aquí todavía existen los nombres, tal vez no serán muchos, pero aquí existen los nombres de los que estuvimos en este lugar. Aquí está el apellido Silva. Aquí lo vemos. A mí me enseñan el chavo Silva. Y miren, saben cómo dormían. Esto es algo así porque me amó de mucho. Yo en este lugar viví muchas cosas muy tristes. Yo empecé todo torturado, todo golpeado, todo lastimado. Y aquí dormía el dios no es destino. Y hubo ni este lugar ni interno más. Dormiéndonos así. Espalda con espalda. Así estaba mi estuja. Con mucho frío. Me duele todo lo que... Lo que pasé para mí es difícil esto. Pero yo siempre tuve un plan para mi vida. Ahí en esa época cuando me desabría, era cuando me me rodeaba. No me llevaba de ajo. Nosotros. Así estábamos en este lugar. Con mucho dolor. Esas fueron las consecuencias de mis malas decisiones. Yo le invito a que usted tome buenas decisiones. Fue a mí difícil estar hablando de todo esto. Recordar lo que viví en esos años. Y ahí vemos cuántos compañeros de esternos estuvieron también aquí. Conocí toda la receta de castigo. Conocí. Sí. Lo pide. Bueno, a ver. Por aquí nos asomábamos. Miren lo que hacíamos aquí. Porque ahí no veíamos nada. Esa receta no se veía nada. Y nos asomábamos aquí. A alimentar a nuestros compañeros internos. Para que cuando llegara la comida. Nos pasaran comida y comidas de contrabando. Tenían que pagar para dejarnos pasar comida. Así vivimos. Esa fue la vida de José Luis Silva. Sin Cristo Jesús. Esa fue la vida que destrozó mi corazón, mi familia. Eso fue lo que viví en este lugar. Mucha tristeza. Mucho dolor. Se lo digo de mi corazón. A mí es bien difícil. Estar recordando este pasado. Y decir, ¿por qué lo hago, hermano? O usted que me está viendo, me está escuchando. ¿Sabe por qué lo digo? Porque deseo. Que usted abra su corazón y viva para Dios. Tome en cuenta, Dios. No pase por lo que viví. Es muy difícil testificar esto. Pero lo estoy haciendo porque Cristo Jesús me cambió. Y lo hago para bendición actualmente. Vamos a seguir realitando lo que vivimos en este lugar. Amén. Ahorita vamos a entrar en lo que era la cocina. Todo esto se formaban. Éramos mil setecientos internos en esa ocasión. Y mire. Veníamos caminando aquí. Formados. Aquí nos formábamos. Y aquí veníamos caminando. Aquí había una pared y nomás había un hueco. Un arco donde nos daban la comida y salíamos. A veces nos daban frijoles con patas y alas de cucaracha. A veces papas podridas con gusanos. La gente tenía que guisar su comida, echarle cebollita, freírlo, acomodarlo. Porque era una comida que no estaba muy buena. Y aquí salíamos, mire. De aquí nos veníamos. Les quiero mostrar de aquí al patio central. En este patio central caminamos por días, por meses y por años. Mire. Este es el patio central. Que les mencionaba. Caminamos por días, por semanas, por meses y por años. Pa' delante y pa' atrás. Pa' delante y pa' atrás. Pa' delante y pa' atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja de estar criticando a los predicadores. Involúcrate en la obra de Dios. ¿Sabes dónde hay tiempo de leer la Biblia? Aquí, en la cárcel o en un hospital. Tú tienes en tu casa una Biblia. Ahí están las respuestas que es Jesucristo. Pero por no tomar decisiones para Dios, estás criticando. Yo no puedo criticar a nadie. Lo que hago es agradecer por haberme sacado de esta cárcel el Señor Jesucristo. No tengo con qué pagarle, pero sí puedo mostrar el agradecimiento sirviéndole. Por eso estamos haciendo esta publicidad, para que abras tu corazón y te dejes bendecir. No esperes estar en una cárcel y para decir, ya está, ya no puedo. Ahorita que puedes, invierte el tiempo en la obra de Dios. Que Dios te bendiga. No esperes estar en una cárcel. Tenía un cuarto aquí atrás que me costó 15 mil pesos. Y tal vez les voy a enseñar una foto donde estoy con mi madre en ese cuarto. Mi madre todavía vivía. Estábamos ahí atrás. Y convivíamos. Se fue mi madre un día. Y me vine, me salí para acá y me metí al casino. Aquí había un casino, mire. Este. Era un casino. Aquí jugábamos, en este casino. ¿Sí? Sí. Miren. Todo esto era un casino, mire. Para allá. Y aquí jugábamos. No estaba esta puerta en aquella, sino era el casino. Todo esto era lo del casino. Y miren, miren cómo está. Arriba está la enfermería. Y miren, miren lo que les voy a decir. En una ocasión. Me avisaron que se me habían metido al cuarto al robar. Y yo salí. Y cuando vi al muchacho que trabajaba con nosotros, que limpió el cuarto, le pegaron una puñalada. Yo me le fui encima a estos criminales con un tubo, peleamos. Y otro se me aventó hasta acá, caí aquí afuera. Aquí caí. Allá enfrente, abajo, había un restaurante, una fonda. Aquí enfrente. Allá me fui a meter y jalé dos bancos y me desmayé porque ya iba herido. Aquí me tumbaron. Yo recuerdo todo eso que pasó hace unos años atrás. Lo relato porque Dios nos libró de todo esto, nos dio vida. Y oiga esto, miren. En esa pared que ven arriba había cuartos que valían 12 mil y 15 mil pesos. Ahí es donde ven ustedes. Aquí arriba hay cuartos que valían 150 mil pesos. Ahí vivían los que podían pagar, los que venían por mafias y esos. Y contrabando, que tenían dinero, traficantes. Ahí vivían. Esta es la escalera, miren, de la enfermería para subir. Allá arriba. Pero les quiero mostrar dónde fue que me quise suicidar. Allá les platiqué, ¿verdad? Cómo es que me quise suicidar de estos barandales, miren. Aquí también había cuartos. Y podemos ver. También habían cuartos. Este era un cuarto que valía 150 mil pesos. Mire. Aquí están las escaleras. Y estos barandales y un barandal ahí. De ahí fue donde me aventé que me quise suicidar. Nomás que ya me venían siguiendo unos compañeros. Yo creo que me vieron con sangre y me agarraron, me acacharon y cortaron el cordón y yo caí. Y me dieron droga y me metieron en un cuarto, miren. Este cuarto valía 150 mil pesos. Mire. Este era un cuarto grande. Ahí. Aquí me metieron. Y ahí me dieron droga, me dieron alcohol, cerveza. Y Dios nos hizo libres de ahí. Me desmayé. Porque no era drogadicto. Me dormí. Yo no sé qué me pasó. El chiste de lo que recuerdo es que cuando desperté, desperté con mucho odio y con mucho resentimiento. Empecé a pelear. Ya no quería vivir. Empecé a pelear con los mafiosos, con la gente de aquí, con los criminales. Pero Dios tenía un propósito para mi vida y me dio la oportunidad. Y les voy a enseñar. Mire estas escaleras que vemos al fondo. Por ahí me bajaron los policías antimotines cuando tuvimos un problema. Yo estudié medicina aquí. Fui médico por dos años. Atendí a mis compañeros, a compañeras que vivían también aquí hasta de partos. Y un domingo después de la visita, asaltaron a una persona de la tercera edad. Le quitaron sus cositas. Él tenía 82 años. Lo afeité y lo cosí. Le hicieron siete descalabradas con la cacha de un cuchillo. Y lo cosí. ¿Y qué le pasó, tío? Dijo, no es que tres me asaltaron. ¿Quiénes? Y él me dijo, yo los conozco. Uno es mi paisano. Y fui y le dije, Marcos, dame las cosas del tío. Se me vino encima. Me tiró una puñalada. Me defendí, peleamos. Cuando aquí había un pleito, la gente se metía para robar reloj, carteras, zapatos. Y había uno que era introductor de droga. Iba como con 15. Se le fueron encima porque él se portaba mal. Lastimaba a los internos. Les quebraba el brazo, la costilla o la pierna y me los traían a la enfermería y los atendía. Y cuando se armó ese pleito, se le fueron encima. Un pleito aquí se hacía un motín. Y yo al ver que lo están matando, se los quité y me los traje a la enfermería. Y lo taponé con gasas, le puse un suero y lo cosí. Cuando me tocaron la puerta que estaba entrando la policía antimotines, yo me asomé y por este lado estaban, por estas escaleras, miren. Por ahí entraron. Por estas escaleras me estaban esperando, miren. Aquí arriba me estaban esperando y por acá. Y me dispararon con una granada de gas que me pegó en el pecho y yo caí. Y como seis o siete policías me detuvieron y me bajaron por estas escaleras. Aquí me atravesaron, miren, todo eso, el patio central. Hasta la dirección me iban golpeando. Y llegando a la dirección me tiraron al suelo y me empezaron a golpear con una macana. La espalda, las piernas, el llegar más a los pies, me quebraron los dos tobillos y me metieron en una celda de castigo, ya no con la población interna, sino con la guardia. Ahorita les vamos a mostrar dónde pasó eso. Dios los bendiga. La espalda, 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 la espalda. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Yo salí, había una greja aquí, salí arrastrando los pies con mucho frío y con la Biblia, rumbo al hospital, caminé como tres kilómetros. Llegué al hospital, la enfermera me conocía porque prestaban ayuda a voluntar aquí en la enfermería y al verme me dijeron, mira José Luis, ¿cómo vienes? ¿Qué no te va tu madre así? Me permitieron bañar, me dieron tijera, me afeité y una generosa enfermera me dio ropa de su hijo y unas chanclas y al salir del encuentro con mamá ya tenía oxígeno y tenía suero, lo que les relaté a que la abracé y le pedí perdón. Y ella me dijo, hijo, ¿cuándo vas a vivir como Dios manda? Yo le dije, a través de esta Biblia estoy empezando a vivir como Dios manda. Dios me dio la libertad, viva como Dios manda. Dios me dio la libertad, viva como Dios manda. Dios me dio la libertad, viva como Dios manda. En camisa y descalzo, aquí es muy frío, pero este es frío. Y salí caminando y como Dios tuvo el cuidado de uno, ahora me lleva en vehículo, mire, ahora ya no me voy caminando. Ahora ya no me traen, vine voluntariamente a grabar este documental hermoso y hoy ya nos vamos en vehículo. Gracias a Dios, Dios es el mejor patrón, es el que paga bien. Por eso te invito a que valores a Dios, vivas para Dios y deje de quejarse y de lamentarse al contrario. Cuando usted vea este documental, cómo Dios nos sacó de ahí y ahora cómo nos trae en el ministerio. Por una Biblia que nos dieron, hemos dado más de dos millones de vidas. Dios les bendiga. Vamos a agradecer a Dios. Hasta esposa me dio la familia, viva para Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.